Después de este gran viaje no sé lo que va a suceder En este estado me psicoanalizo Y toro en mi entorno, yo lo analizo Se se vuelca dentro de mí, toro un letargo Pasacres de mi vida, son los que yo demarco Inhalo el humo, eso ya se celebra Exhalo, nadie lo narra mejor que sebra Aquí vuelvo, continúo con mi relato Se han agudizado mis sentidos hasta el olfato Abro la puerta de libre acceso Empiezan mil la risa, ya comienzo nuestro proceso Mi sexto sentido ya se ha despertado Va más allá de lo que había imaginado Trastorno de mi estado emocional ¿Qué locura es esto? ¡Esto no está normal! El notorio siento en mi cuerpo bienestar He salido de la mar, ¿quién es lo para pensar? La hierba se ha apoderado en mi cabeza